Hola, buenas noches para todos. Hola, buenas noches. Vamos a tener una semana increíble. La verdad, he visto muy poco el mercado. Lo miré un poco el viernes antes de que cerrara, tipo 5 de la tarde, que tuve una clase con un alumno y pues vimos que hay varias oportunidades para esta semana. Sin embargo, ahora hacemos pues precisamente este premercado donde vamos a identificar qué tantas oportunidades reales hay. Un saludo para acá, para Daniel, para Kevin, Jaime, para Mila, que se está uniendo con nosotros en esta noche de domingo acá en Colombia a 7 pm. Espero hayan pasado un feliz fin de semana. Como siempre, vamos a empezar con el aviso legal y de riesgo. Entonces, recuerden que operar con contratos por diferencia, CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino sólo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Cabe aclarar que la información presentada no es una recomendación de inversión ni tampoco es asesoramiento financiero. Y qué pena con ustedes, se me había olvidado conectar mi computador, pero ya lo conecté. Un saludo acá para Bayron. ¿Cómo vas, mi hermano? ¿Qué tal todo? Listo. Dicho esto, pues nos vamos. Nos vamos para el gráfico de las divisas, empezando como siempre con euro dólar. Recuerden, marco semanal, ya desde el otro domingo vamos a hacerlo desde el marco mensual. ¿Listo? Entonces, pues tenemos un euro que cierra la semana con una vela doji, una vela de indecisión, una cola de piso en una zona de soporte muy importante. Estamos hablando del nivel de 1.08, triple 0.08. Esto que me podría estar mostrando, me podría estar indicando que el activo debería rebotar y buscar hacer el máximo menor aquí en la resistencia del 1.096.83. Tengamos en cuenta lo siguiente. La tendencia del activo es absolutamente bajista, pero el nivel de soporte que está testeando en el marco semanal podría hacerlo rebotar. Aquí es donde muchas personas dicen, bueno, ¿y cómo planteamos una hipótesis o una operación? Bien, la primera idea es buscar un largo, es decir, una compra desde esta zona hasta esta zona de resistencia. Bien, el activo probablemente haga esa subida debido a la cola de piso. Ahora, estamos en un marco semanal. Nosotros, si quisiéramos negociar el activo tipo swing, es decir, a mediano plazo, pues deberíamos entonces negociarlo en dirección a su tendencia. Me están escuchando los de, me salía algo acá que el audio está, ah, no, pero creo que ya. Hola, JJ, mi hermano, un fuerte abrazo para ti también. Listo, entonces, en el mediano plazo deberíamos buscar ventas porque la tendencia es bajista. Ahora, no lo podemos hacer porque ya el activo está en una zona de soporte que me está diciendo, probablemente el activo vaya a rebotar y vaya a buscar, pues, su siguiente nivel de resistencia, ¿vale? Aquí lo que tenemos que hacer nosotros es buscar qué está sucediendo en el marco diario y con base en ello, pues, tomar una decisión. El movimiento extendido en velas bajista, ¿sí? El fuerte se lo finaliza el viernes con una vela de rango amplio. Esto indica finalización de tendencia bajista y una posible entrada a una microtendencia alcista. Sigue siendo contratendencia, pero para nosotros los operadores intradía puede ser una opción de compra buscando este primer nivel de resistencia. ¿Listo? Bueno, aquí yo ya voy a quitar esta línea de tendencia. Esto ya, en estos momentos, no me está sirviendo de mucho. Simplemente la tenía para mirar la ruptura del hombro cabeza a hombro. Hola, Rainer, buenas noches, ¿cómo estás? Listo, entonces, por acá me hace falta trazarle el soporte del marco semanal que visitó. Listo, vamos a acomodar las zonas de soporte y vamos a revisar ya directamente el activo en marcos de cuatro horas. Entonces, abrió con un fuerte gap bajista, abrió en esta zona, ¿listo? Un gap bajista que ya se está cerrando con esta vela de rango amplio del marco de cuatro horas. Pareciera que lo quiere cerrar completamente y, en mi opinión, el activo debería buscar inicialmente esta zona del 1.08925 e incluso lo vería esta semana subiendo un poco más. Ahora, es un poco arriesgado hacer una operación en alcista, pero ya vamos a ver cómo la podríamos ejecutar. Debido a que tenemos una vela de rango amplio en el marco diario y, pues, este gap, aquí, ¿qué tenemos? Y quiero explicarles esto paso por paso. Una gran etapa cuatro, una etapa supremamente bajista, viene hacia una etapa uno, lo que llamamos una lateralidad, y estaría entrando en lo que conoceríamos como una etapa dos. El activo se está soportando en su media móvil de 200 y me da claros indicios de que quiere continuar. ¿Vale? Debería serlo. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar que efectivamente lo haga? Primero que todo, vamos a entrar al calendario económico de FX Street. Lo voy a poner por acá para que ustedes lo puedan ver. Y vamos a mirar entonces qué fundamentales hay para esta semana. El impacto alto esta semana, ¿qué tenemos? Bueno, casi nada de esto me parece súper bueno. Entonces, tenemos ventas minoristas para el neozelandés, que ya esto ya pasó. Tenemos órdenes de bienes duraderos excluyendo defensa y aviación para el dólar el jueves. No puedo creerlo, o sea, esto es en serio, no hay nada. Y en IPC, no, va a estar, o sea, una semana súper tranquila en cuanto a fundamentales. Esto me gusta mucho porque técnicamente todo se podría estar dado. Entonces, mi hipótesis para el euro es muy sencilla. Cuando hay un gap, nosotros tomamos esto pues como si fuera una vela roja, ¿vale? Y el activo pues ya se está recuperando de esa vela roja. Entonces, si el activo vuelve, viene acá y hace un mínimo mayor, uno podría buscar una operación en contratendencia. No tiene mucho espacio, no tiene mucha fluidez, pero inicialmente hasta el nivel del 1.08925. Listo, digamos que ese es un nivel muy a tener en cuenta para el euro. Lo veo rebotando. Ahora, estas operaciones tienen que ser en muy corto plazo. Es decir, tener el stop loss muy definido, tener un buen take profit, no buscar una relación riesgo-beneficio más allá del 3 a 1. Estar 100% pendiente del activo, pues debido a que estamos entrando en un contratendencia agresivo. Todo se basa y surge del nivel tan fuerte de soporte que está visitando. Quiero que miremos cómo en el pasado el activo pues respeta ese nivel de soporte. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Bien, en esta zona, miren cómo el activo empieza a rebotar una vez. Aquí lo tenemos. Una, dos, tres. ¿Vale? Es muy importante. Aquí estos techos me muestran que es una zona que hay que prestarle mucha atención. Entonces, buscar más ventas es muy peligroso por el principio 3 del análisis técnico. La historia se repite. Si en el pasado el activo tendría a rebotar, pues entonces creemos que podría seguir rebotando en esa zona del nivel del marco diario. Y hay dos opciones. O mantenerlo flat, es decir, esperar a que haga un patrón de máximo menor en semanal que le va a tardar con el fin de continuar con la tendencia bajista. O buscar compras hasta el nivel del marco diario que estábamos viendo en estos momentos. Esa es mi hipótesis para el euro dólar. Uno de mis activos favoritos para esta semana, y que la semana pasada dio un stop loss y nos dio también, nos regaló una operación acá en el máximo menor que yo, por ejemplo, no la pude aprovechar, pero que estuvo muy bajista y que se cumplió la hipótesis, es la libra dólar. Revisemos la libra dólar entonces en el marco de semana. Bueno, el activo, pues después de esta formación en P, empezó a desarrollarse muy alcista, llegó a esta zona de resistencia y empezó a retroceder. Esta vela de rango amplio me indicaba que el activo podía seguir cayendo hasta esta zona de soporte y efectivamente lo hizo. ¿Por qué lo sigo considerando bajista? Siendo que esto es un primer HL alcista, o sea, esto debería estar despegando, precisamente porque el marco mensual y el marco diario están alineados. Es decir, este marco semanal no me brinda mucha información técnica, pero si ustedes se remiten al marco diario, miren lo que tenemos. Un máximo menor, este LH, se desarrolló muy bien, vino, hizo un LL, lo que llamamos un mínimo menor. El mínimo menor rebotó y estaríamos conociendo lo que denominamos como pullback. El pullback no es nada más y nada menos que el activo haciendo un segundo LH, en una zona de resistencia y una zona de línea de tendencia. Esto me está marcando un posible inicio de una etapa bajista nuevamente hasta el soporte que visitó recientemente. ¿Listo? Esto es una señal, un patrón muy, pero muy bajista. Me gustó que el viernes esta mecha me indica que la ruptura es fallida y que el activo por debajo de esa zona del 1.29.591 puede ser muy, pero muy bajista. Me gusta bastante la libra de oro. ¿Cómo hacemos entonces? Para saber cómo operar la libra, pues vamos a remitirnos a los marcos de H4 y H1. En H4, ¿qué tenemos? Pues un movimiento extendido en velas que se dio el viernes. ¿Listo? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas alcistas, una vela de rango amplio indicando finalización, un pequeño gap de apertura de mercado, algo normal los fines de semana, y un activo que quisiera buscar este nivel del 1.28.803. Ese es el nivel que tenemos que concentrarnos para buscar operaciones bajistas esta semana de la libra. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo operamos? Ustedes bien saben que mi forma favorita de operar estos activos es en el marco de una hora. ¿Qué tenemos acá? La aparición de un primer mínimo mayor. ¿Listo? Eso es un patrón de continuación alcista. Sin embargo, un mínimo mayor que está en formación, en pleno desarrollo, debería superar sus niveles máximos. Es decir, esta zona de picos para considerarse un mínimo mayor que triunfó o que se desarrolló más bien. ¿Listo? Como eso, pretendemos que no va a suceder porque nuestra tendencia está alineada a la baja. Lo que tenemos que esperar es a que el activo llegue hasta esta zona, o sea, que de aquí a la medianoche, una de la mañana más o menos antes de la sesión europea, siga subiendo y este HL se convierta en un pivot fallido. ¿Cómo sabemos que es un fallido? Pues muy sencillo. Esto se convierte en un primer LH. Y ese LH, entonces, nos brindaría una operación, llamémosla un Fibonacci por acá, más o menos así. Vamos a... Esto es hipotético porque necesitamos ver que llega la resistencia. Y nos traería casi un 4 a 1 de relación riesgo-beneficio para un corto en el marco de una hora. Yo, ¿Cómo la programaría? Para aquellas personas que no saben programarla, pues hay que esperar un poco. Pero supongamos que el activo ya se hubiera dado. Entonces, vamos a acomodar esto un poco más acá y esto un poco más acá que en pleno listo. Entonces, es muy sencillo y para eso tengo el Fibonacci. Entonces, va a la nueva orden. Miren, yo siempre orden pendiente, tipo de orden, sería una venta tipo stop. Como es una venta tipo stop, entonces yo tengo que programar al precio. La entrada me dice el Fibonacci, 1.29.418. Entonces, 1.29.418. ¿Dónde está el stop loss? En el nivel de 1.29.590. Lo mismo, 1.29.590. El take profit sería el nivel de soporte que sería más o menos el 3.51, que es el 1.28.803. 1.28. 1.803. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya ustedes, bueno, tenía por acá 70 lotes haciendo una demostración a un alumno. Claramente, ya cada quien mira cómo va a colocar la orden. Yo les recomiendo, esto no es una hora para invertir, les recomiendo que esperen a que el patrón se dé. Se me borró el precio. 1.29.418. Esto suele pasar. 9.418. Listo. Listo. Entonces, miren. Es muy sencillo. Aquí tenemos un lote. Listo. Aquí se activaría la orden si el activo decide pues venir a esta zona de entrada. La zona de stop loss mostrándonos cuánto sería nuestra pérdida de 172 dólares en caso de que la operación salga mal. Y el take profit mostrándonos que ganaríamos 615 dólares si la operación sale bien. Si hacen la cuenta, sería 3.5, bueno, más como 3.6 veces es la relación entre el riesgo y el piche. Pues, no. De poder sí puedes, Sandra. Digamos que el activo de poder ir al alza podría ir. Yo digo que va a ser bajista por la alineación del marco de tipo. Hola. Vale, JJ. Claro que sí. Ahora yo te lo paso. Listo. Acuérdame, por ahí faltan unos 10 minuticos que terminemos el premercado y yo te lo paso con mucho gusto. Listo. Entonces, bueno, vamos a ocultar esto. Propiedades de vivo. En visualización ustedes pueden ver en qué gráfico lo quieren ver. Yo solo lo quiero ver en una hora para que no me interrumpa. Marco diario. ¿Por qué? ¿Por qué decidir trasarlo ya? Puede ser una pregunta que muchos harían. Pues, muy sencillo porque me parece que ese pullback del marco diario puede desarrollarse en cualquier momento y no me quiero quedar por fuera de la operación. Hola, buenas noches, Camilo. ¿Cómo vas? ¿O te ha ido? Por acá, Camilo, reportamos. ¿Listo? Esta, esta, este máximo menor y este movimiento extendido en vela salsista con esta vela de finalización podría ser que la activo caiga. Claro que sí, Daniel, a ti también te lo paso el plan de trading. Bueno, es más, lo voy, es que no sé si puedo compartirlo por acá, por Facebook. ¿Cómo hago? Si quieren, déjenme su correo, las personas que quieran que se lo envíe y apenas acabe el webinar, entonces, yo se los envío, ¿vale? Porque no tengo en Word. Listo, libra dólar, pues hipótesis absolutamente bajista, ya saben hasta dónde. Mi recomendación es que esperen un poco a que haga el patrón. Yo lo quiero hacer ya porque no me quiero arriesgar a que el activo vaya, o sea, que se desarrolle inmediatamente, pero bueno, ya cada quien decide a su forma de ver las cosas. Listo, vámonos con el dólar australiano que la semana pasada estuvo, estuvo muy raro este activo. sigue siendo un activo muy, pero muy bajista, finaliza con una vela de rango amplio. Esta vela de rango amplio podía indicar varias cuestiones. La primera sería a continuación, pero para mí es finalización debido a la sobreventa del activo. Todas estas velas bajistas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, componen un sell off, un movimiento extendido en velas. Un movimiento extendido en velas debería venir de una lateralidad que no sabemos si vaya a venir efectivamente, pero pues finalmente debería empezar a ocurrir. Si nosotros nos vamos al marco diario euro libra, ahora lo revisamos, ya sí, claro que sí. Listo, por acá estoy, los correos, ya los tengo, entonces, gracias por dejarnos, yo ahora que acabe la sesión, con mucho gusto les envío el plan de trading como referencia, ustedes tienen que hacerlo como referencia. Al igual que el euro, yo veo que este activo podría estar rebotando y venir a buscar esta zona de resistencia. Listo, sin embargo, creo que a diferencia del euro, este activo sí podría tener una etapa lateral muy fuerte y me preocupa esto, por eso no me atrevería a plantear ninguna hipótesis y esto resulta porque es que este activo en los marcos de H4 o H1 no ha tenido la oportunidad de hacer una etapa, una etapa 1 de mercado o 2. Camilo, claro que sí, yo te lo envío, por supuesto, y acá me llegó tu correo, yo te lo envío, claro que sí. Sí, totalmente, Sandra, lo único es que digamos que mi plan de trading lo envío como referencia para que cada uno lo ajuste, pero es como un modelo, como una plantilla para que cada quien, no lo van a, no van a hacerlo el mismo que yo porque pues ustedes tienen un estilo diferente, pero por ejemplo lo van modificando según lo que ustedes crean conveniente, ¿listo? Yo ahora que finalice, miro bien los correos y lo envío en un solo mensaje. Entonces, este activo, lo que es el australiano, creo que podría estar entrando en una lateralidad del marco semanal, del marco diario, yo creo que hay que dejarlo quieto esta semana. No, no le veo absolutamente nada de operaciones y pues viendo que libra y euro están, pues, libra excelente y euro pareciera que quisiera, Sergio, claro que sí, acá ya lo recibí y te lo voy a enviar a ti también, a todos los que me pasen Sí, Sandra, es que estamos como en pico de gripa acá en Bogotá y creo que me quiere atacar la gripa, pero bueno, vamos a ver si la controlamos. Estoy ahí tratando de controlarla porque me quiere acomodar pero también como, o sea, es como que intenta pero yo la controlo. Bien, el neozelandés, vamos a revisarlo entonces, marco semanal pues absolutamente bajista, ¿listo? Este movimiento extendido en velas le queda muy poco espacio de caída hasta el soporte, soporte muy potente que en el pasado como se pueden dar cuenta inclina que el activo suba, pues esto podría ser una opción. En el mediano plazo a mí me encantaría operar este activo de la siguiente manera, que rebote en el marco semanal y venga y toque esta intersección de la zona de resistencia junto con línea de tendencia. Si llega a esa zona pues yo esperaría un rebote nuevamente hasta esta zona de soporte e iríamos muy alineados a la tendencia, ¿vale? Digamos que el trader profesional espera esto. ¿Cuánto va a tardar? Eso puede tardar mucho tiempo, puede tardar semanas, meses, no lo sabemos pero eso hace el profesional. Digamos que los traders más, un poco más arriesgados entrarían. Lo que hacen es pues dicen listo, este nivel de soporte se vulneró pero esto parece una ruptura fallida, yo me voy a ir a comprar porque esto debería estar subiendo. Ahí el problema es que están ignorando que los activos presentan etapas laterales y que los ciclos de mercado más que una teoría son una ley. Entonces hay que estar muy pendientes con eso, ¿listo? Té de jengibre, tilo y limón. Claro que sí, Sandra. Muchas gracias por ese remedio, lo voy a intentar. Bien, entonces esto ¿qué podríamos hacer acá en el neocelandés? Yo creo que al igual que el australiano no hay nada. Pues eso al menos en mi opinión. Ya cada quien me da. Diego, listo, ya tengo tu correo y eurofranco, ya lo revisamos, euro y eurofranco. Vale, apenas acabemos las divisas, los pares mayores me voy con los pares menos. ¿Listo? En H1 pues me parece que tampoco he hecho su etapa lateral por lo que no me aventuraría a negociar el activo aún, al igual que el australiano. Lo veo como que esta semana no es la semana indicada para negociar. Me activo estrella esta semana, escribí un artículo con una hipótesis alcista. Un activo que me encanta el dólar contra el canadiense. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco velas alcistas, dos velas bajistas, que era lo que estaba yo necesitando, una pequeña corrección en el marco semanal, la ejecutó y pues miren el espacio que le queda hasta la próxima resistencia. Digamos que aquí tendríamos un pequeño problema y es que esta zona de picos podría ser una resistencia, pero finalmente es una zona y en el marco diario me parece que está increíble. ¿Por qué me gusta tanto el activo? Si ustedes se dan cuenta, esta onda alcista y se las voy a dibujar parte de la siguiente manera. Una gran subida, una corrección ordenada, esto sería nuestro primer HL. ¿Vale? Etapa de formación, listo, aquí se estaría formando, se está soportando en su SMA200 y tendríamos una gran posibilidad de que en el desarrollo el activo suba. Como se pueden dar cuenta, ahora en intradía el activo hizo un gap, un gap alcista porque el activo está muy, pero muy bullish. Mírenlo acá. Finaliza la jornada del viernes con esta gran vela de rango amplio y abre mercado con una vela doji después de un gap alcista. ¿Listo? El activo por encima del nivel del 1.32.523 me parece que podría ser muy, pero muy bullish. Ahora, ¿cómo lo podríamos operar? Yo lo único que estoy esperando de este activo es lo siguiente. Yo tomo este gap, como si esto fuera una o varias velas de rango amplio. ¿Listo? Estoy esperando. Este activo se mueve en sesión americana, entonces tengo toda la europea para que corrija. Pero apenas el activo venga y haga un mínimo mayor, pues, inmediatamente le trazaría una orden alcista de compra porque me gusta mucho el activo. La otra opción es que haga una formación en P y por encima de la P busquemos la compra. Pero definitivamente me parece que el activo es muy bullish y podría llegar inicialmente al nivel del 1.33.086 y ya después puede ir a buscar niveles más altos. Me parece que es un activo excelente. ¿Listo? Esto es para el canadiense y creo que es un activo favorito de la semana para que lo tengan en cuenta el dólar contra el dólar canadiense. Bien, el yen que se disparó la semana pasada como lo vimos llegó a una gran resistencia en el marco semanal. Los que lo compraron pues deben estar felices. Yo creo que ya habrían vendido, ya habrían cerrado sus posiciones. La resistencia debería hacerlo lateralizar. Deberíamos esperar una lateralidad en el yen en el marco semanal. No lo sabemos. Es muy prematuro pensar en eso. ¿Qué me hace pensar que sí en el marco diario? Pues que cerró con una vela de rango amplio. ¿Listo? Indicaría finalización. Podría incluso venir a buscar esta zona de soporte, corregir un poco o incluso mantenerse lateral en su resistencia. No veo operaciones en el yen. No me arriesgaría a buscar ni compras ni ventas. Me parece que el activo hay que esperar a que corrija al igual que el australiano y el nerozelandés. Indudablemente es muy bullish. Si rompe esta resistencia podría ser absolutamente alcista. El problema es que si la rompe ya está en una sobrecompra y en una verticalidad tremenda. Entonces no nos serviría operarlo porque necesitamos que la pierda. ¿Listo? Hay que ser muy conscientes de esto. ¿Vale? Esto es el yen. Regálenme un segundito por favor que tengo que verificar una cosa. Listo. Bien. Entonces el yen nada. Creo que hay que esperarlo. Estar atentos. No creo que esta semana vaya a dar nada. Entonces simplemente irlo mirando a ver si de pronto hace algo algo no sé algo increíble pero no lo creo. Franco Suizo aquí podemos manejar dos hipótesis. La primera es que esto que está haciendo es un primer LH con pullback patrón absolutamente bajista está respetando su línea de tendencia que en el pasajo se vulneró y está en una gran zona de resistencia. Aquí el activo podría caer inicialmente hasta este soporte que estamos hablando del 097-161 es la principal hipótesis. Todo lo va a confirmar el marco diario. Entonces ¿qué tenemos? Una gran vela de rango amplio mostrando la finalización después de una vela DOJI miren aquí tenemos la DOJI vela de rango amplio esto podría seguir cayendo. Entonces la hipótesis alcista se da siempre y cuando el activo rompa esa línea de tendencia que en el pasado vulneró a la baja pero pues por lo que veo parece que va a ser todo lo contrario. Va a respetar este intento fallido de vulnerarla y va a buscar patrones a la baja. Si nos vamos a H4 pues tenemos que inició como todas las divisas con un gap ¿listo? El gap ya se está cerrando y tendría algo de espacio bajista hasta esta zona de soporte. Inicialmente muy bajista el activo. En H1 pues digamos que el patrón increíble que presentó la semana pasada fue este máximo menor que se habría podido negociar más o menos de esta forma habría alcanzado una relación riesgo-beneficio de 3 a 1 se dio muy bien ese máximo menor. Como no lo operamos pues hay que esperar un segundo máximo menor. El problema es que este pues si ustedes lo toman como un máximo menor con el gap tendrían que operar algo así ya es demasiado largo y no me sirve. Entonces hay que esperar un patrón que me permita trazarle un Fibonacci más agradable algo así que me dé al menos una relación riesgo-beneficio de 3 a 1 para poder operar. Sin embargo mi opinión es que el activo es muy bajista. Me sirve mucho que rompió acá esperen les muestro que yo creo que yo tengo eso en el marco de H4 ¿sí? Rompió esta micro tendencia alcista y pues está muy muy bearish. Entonces hay que esperar un poco. El par estrella dólar contra dólar canadiense alcista Luis ese es mi par estrella ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. El dólar contra el canadiense Franco suizo muy bajista esperar un patrón o una señal técnica bajista de los marcos intradía puede ser H4 o H1 dependiendo el marco que más superan ustedes. Listo por acá me estaban entonces pidiendo unas monedas antes de ver el oro y demás me pidieron euro libra creo que fue la primera entonces vamos a buscar euro libra listo acá está bien vamos a ver entonces que tenemos por acá vámonos al marco mensual bien viene un retroceso profundo marco semanal es muy bajista zona de soporte super importante que estaría vulnerando vela de rango amplio confirmando el movimiento bajista vámonos al diario máximo menor con cola de techo bien esto es un primer LH hasta el momento super bajista H4 tiene algo de sobreventa nada pues muy anormal bueno pues es super bajista ¿qué considero yo? si el activo viene y rompe este soporte y hace el máximo menor pues primer LH podríamos esperar que su continuación sea absolutamente bajista ¿listo? esa es mi hipótesis para el euro libra bajista un patrón en H1 o en H4 nos da la entrada todo está alineado a que es muy bajista me pidieron también libra franco creo que era entonces vámonos con libra franco libra franco bien vamos a ver que tenemos acá el libra franco ok marco mensual pues una finalización con cola de techo no le presten atención a estas líneas esto está mal ya lo ubicamos bien esa cola de techo me gusta bastante puede estar indicando una finalización de un movimiento lateral y tendría mucho espacio bueno no mucho pero si algo de espacio está en la zona de soporte el semanal este mínimo mayor pareciera que va a fallar y se está convirtiendo en un LH tendría espacio bajista me gusta aquí en diario está el problema en diario esto sigue siendo alcista esto sería un primer HL un patrón de continuación alcista ¿vale? entonces lo que tenemos que esperar es el H4 bueno es que está súper sucio el H1 pero un máximo menor me parece que podría ser muy interesante para este activo Bayron el neozelandés lo revisamos y dijimos que no hay nada para esta semana solamente pues estar pendientes del activo como en la lateralidad pero hipótesis ni alcistas ni bajistas bien creo que estos eran los pares menores bien ahora si nos vamos para oro que por acá nos está diciendo Jairo que está que ese revienta subiendo si totalmente el activo está muy muy bullish no lo para nadie la semana pues inicia con un gap alcista aunque pues ya empezó a corregir un poco el activo pues está claramente es una hipertendencia alcista está en una zona de exceso de oferta perdón exceso de demanda que pena y yo creo que ya no es bueno negociar todas las ¿vale? simplemente es mi forma de ver las cosas esto ya es un rally muy excesivo y esta esta vela de diario podría cerrar como una cola de techo indicando finalización si finaliza pues el activo debería y con debería no significa que lo vaya a hacer simplemente debería venir a buscar esta zona de soporte en 1593 con 30 y posteriormente si la busca yo ya empiezo a buscar nuevos largos entonces hay dos hay dos ideas los que van a venir a buscar cortos en esta zona ¿listo? operaciones bajistas o las personas como yo que vamos a esperar a que el activo corrija toque esta zona de lo que en el pasado fue resistencia y por cambio de papel de soporte y vuelva a irse al alza esa sería la única forma en la que yo negociaría ¿listo? para que lo tengan muy en cuenta me gusta esperar por acá nos dice Cristian que está muy parabólico eso debería bajar sí debería bajar sí debería bajar plata pues que la semana pasada vimos como se fue lindo en una operación que tuvimos por acá en H1 ya también al igual que el oro estaría finalizando en H4 está haciendo una cola de techo en el marco diario pues está haciendo una falsa ruptura de resistencia me parece que el activo ya después de esa vela de rango amplio al igual que el oro debería corregir ya sea en tiempo o en precio ¿listo? no sabemos de qué forma vaya a corregir pero lo más probable es que vaya a corregir ¿listo? tiene que corregir entonces pues ya depende lo que vaya haciendo esta semana ¿listo? y depende si ustedes son operadores en contratendencia si van a entrar en contratendencia pues sencillo ustedes ya tienen por acá ¿listo? petróleo yo le lancé un corto en esta ruptura de línea de tendencia y el corto se me cerró por acá por acá se me cerró en este en este máximo enorme aventuré hacerle un corto no me tiraste por acá bueno no me acuerdo pero le lancé un corto lo dejé abierto el fin de semana y finalmente pues me tocó acá el take profit bueno ¿listo? que podemos ver en el petróleo el activo está rebotando en el marco diario bien esta zona muy pero muy importante una dos tres y cuatro veces al alza pues esta podría ser la quinta tenemos una resistencia cercana entonces no podemos esperar que rebote tan fuerte como en las anteriores marco diario ¿dónde está el diario? espérenme un segundito porque aquí le puse H1 entonces vamos a el diario abrió con un fuerte gap fuerte gap esta cola de techo mostrará marcando la finalización este fuerte gap haría pues que el activo haga un primer HL y creo que por encima de los 52 dólares el barril el petróleo podría buscar los 55.22 ¿listo? los 55.22 entonces ¿qué podríamos plantear en los marcos intradía? esto es un movimiento extendido en velas bajistas finalmente sigue siendo un mínimo mayor yo creo que el petróleo entonces me voy a quitar esta línea de tendencia que ya no me sirve para nada y les planteo lo siguiente entonces esto por acá así que venga rompa y por encima de los 52.24 un mínimo mayor me parece a mí que podría dar una operación alcista de esta forma y uno podría buscar un alza en el petróleo es contra tendencia pero estamos muy alineados a que en el marco diario quiere rebotar debido al fuerte soporte que está presentando ¿listo? entonces eso hay que tenerlo muy pero muy en cuenta el fuerte soporte el que se está pues al que está en el que está podría ser que el activo rebote y empiece a buscar niveles muy alcistas no buscaría más cortos por el sencillo hecho de que en H4 ya está muy extendido y pues que el marco diario pareciera al menos da la señal del indicio de que quiere empezar a rebotar ¿listo? bien índices americanos están haciendo algo que a mí me parece que era muy necesario me encanta que lo estén haciendo y es lo simple en el marco semanal el activo ya está en una zona de resistencia muy potente que podría hacerlo caer no es que vaya a caer hasta su siguiente zona de soporte eso lo vamos a analizar la fluidez bajista que tiene en el marco diario en el marco diario miren que tenemos dos situaciones una línea de tendencia primaria ¿listo? que la encontraríamos en esta zona vamos a atrasarla acá la tendencia primaria pero tenemos también vamos a ponerla en otro color azul una línea de tendencia secundaria para los que malinterpretan a Charles Dow en cuanto a su teoría de que un acercamiento a la línea de tendencia es una compra la línea de tendencia es una compra cuando es una tendencia primaria esta es una tendencia secundaria muy inclinada que en cualquier momento se debería vulnerar lo que yo espero para este índice bursátil es que vulnere venga y busque su tendencia principal cuando el activo toque esta línea de tendencia inmediatamente yo me vengo a buscar nuevamente compras y volvería a comprar mi activo financiero favorito en todo el mercado que siempre ha sido el Standard & Poor's 500 ¿vale? ese sería mi plan de acción en este activo si nosotros nos vamos a un marco como H4 pues miren que el activo estaba en una etapa de enrangamiento la rompe viene se está acercando a su línea de tendencia secundaria entonces deberíamos esperar etapas bajistas este gap esto en futuro me están marcando este gap una continuación es un psycho gap de continuación que estarían buscando la línea de tendencia principal entonces ya aquí depende de cada operador si ustedes quieren buscar cortos hasta esta zona es factible pero es un poco peligroso yo lo que esperaría es que caiga hasta esta zona de línea de tendencia primaria y aquí ya empiezo a buscar largo puede que esta semana el activo el Standard & Poor's que hemos dicho que puede tardar tanto tiempo en operarse nos dé esa señal alcista que tanto estamos buscando lo mismo para el Dow Jones aquí digamos que cada quien escoge cualquier activo operar digamos que la diferencia entre el Dow Jones es que pareciera que está más cerca de esa línea de tendencia primaria ¿listo? entonces el primero que la toque va a ser el primer activo en darme la señal alcista finalmente hicieron el mismo gap si uno se va al Nasdaq probablemente vaya a tener lo mismo lo mismo ¿listo? el problema es que acá el activo en la línea de tendencia sería entonces acá la primaria y está muy similar al Standard & Poor's la secundaria sería esta ¿listo? y esperaríamos entonces a que se acerque a la primaria si vulnera esa secundaria uno podría buscar cortos Daniel me pregunta ¿cuál fue el parque que dejé pendiente? no recuerdo no me acuerdo que dejé pendiente ah que dejé una orden en la libra este la libra dólar dejé una orden de venta ¿si? eso es lo que me estabas preguntando Daniel el Bitcoin ahora lo revisamos ya ahora lo revisamos ¿listo? déjame acabar acá con los europeos y listo lo mismo la misma hipótesis pasa con los índices europeos los activos estaban en una gran sobrecompra si vienen ahora miren que la línea de tendencia esta línea de tendencia es una línea de tendencia muy plana muy débil esta línea no sé ni por qué la tracé está mal esta es la línea de tendencia con inclinación cercana a los 45 grados ¿qué me quiere decir esto? que si el activo viene y la toca entonces podría rebotar y buscar operaciones alcistas muy pendientes de los europeos esta semana porque podrían estar dando una oportunidad sobre todo el DAX 30 es decir puede liberar el CAC 40 vamos a no le tengo la línea de tendencia pero pues si uno se la traza me imagino va a estar muy similar bueno este miren a este todavía le falta mucho entonces hay que esperar a que esta línea de tendencia sea tocada bien está pasando todo lo de la teoría de Charles Dow en cuanto a los índices bursáticos nos permiten identificar tendencias generales de mercado pero para identificar y operar esas tendencias generales de mercado deberíamos esperar a que el activo toque la línea de tendencia ¿vale? CAC 40 el Eurostox 50 pues es absolutamente igual al CAC 40 creo que es como una réplica del activo bien aquí el único problema es que esto acá tiene una primaria y la secundaria sería esta ¿listo? entonces siempre la primaria Eurostox vámonos con el Putsi que la semana pasada hubo ahora bueno estaba super alcista ya en estos momentos cambia todo miren por qué cambia todo muy sencillo porque en el marco diario esto finalizó en cola de techo ¿listo? el mínimo mayor falló y ya el activo se fue a la baja con toda si nosotros lo vemos en el marco diario pues ya está en una zona de soporte falló completamente el desarrollo nos dio una operación pequeñita como de un 2 a 1 más o menos pero ya en estos momentos pues es un activo que a mí la verdad ya me dejó de interesar la semana pasada estuvo muy bien esta semana ya me parece que no sirve mucho el IBEX que era el que sí estaba esperando que cayera lo está haciendo y recuerden este es mi activo favorito bueno era mi activo favorito si viene y toca la línea de tendencia tendríamos al igual que con los índices de uso europeos un gran activo con un muy buen potencial alcista entonces pendientes de eso y la Libra Yen que decíamos que podía ser muy bullish pues efectivamente está siendo muy alcista necesitamos ya más patrones acá en H4 y H1 para ir a compartir vale por acá me pidieron que el Bitcoin entonces vamos a analizar el BTC USD un momento lo pongo acá y ya los 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 BTC USD en Investing y ya un momentico ya lo abro y ya se los pongo acá BTC USD listo entonces pongámoslo por acá de las japonesas gráfico técnico gráfico técnico un segundito ya está abriendo vámonos entonces al marco diario marco perdón semanal bien la cola de techo pareciera que va a fallar la cola de techo pareciera que va a fallar en el marco diario este mínimo mayor finalmente se está desarrollando esta cola de piso miremoslo en 4 horas poco extendido una hora está bien bullish esta ruptura destape un mínimo mayor y yo compro Bitcoin sale de una etapa lateral etapa 1 está entrando en una etapa 2 en el marco diario quiere seguir subiendo vela de rango amplio de continuación mínimo mayor una una corrección en tiempo o en precio en H4 o en H1 es que es compra para Bitcoin parece que el Bitcoin está interesante para comprarse listo Alberto llegando buenas noches como basta listo me parece que el Bitcoin se podría comprar es muy factible si da un buen patrón al sistema una corrección en tiempo o en precio listo vámonos quiero que veamos el dólar peso listo puede ser cop y un cop listo pues que es la moneda de Colombia hay que mirar a ver que podemos esperar bien parece que sufrió una fuerte caída porque había cerrado en 3420 no sé si es que abrió la sesión espérenme un segundito vamos a revisarlo en el marco diario abrió con gap bajista bajista vela de rango amplio bajista bueno es que aquí el problema del IBEX de COP en el marco diario es que miren lo que tenemos tenemos la presencia de un hombro cabeza hombro línea clavicular por acá línea de soporte si rompe esto pues lastimosamente tendríamos un activo bajista ahora revisémoslo en el semanal a ver que aquí es donde la cosa cambia el hombro cabeza hombro de diario queda remitido a nada porque esto es un patrón eso es un mínimo mayor un primer HL listo esto es lo que nos da es un patrón de continuación alcista incluso podría venir a buscar el nivel de los 3500 no sé si esta semana vaya a seguir cayendo o sea vaya a seguir formando esa vela bajista es decir tendríamos podríamos ver una tercera vela bajista que formaría completamente el HL y en el desarrollo pues podríamos operarlo de una manera muy pero muy significativa entonces el peso me parece que está muy bien para compras no se guíen por ese hombro cabeza a hombro o únicamente si van a hacer operaciones rápidas pero al igual este activo está muy digamos muy equiparable con el canadiense listo y pues para mí el canadiense va a subir con toda para mí este activo es más no sé me parece que este activo está muy bonito yo me me quiero me quiero aventurar a buscar una compra porque creo que esto va a subir en el mediano plazo es un activo muy bullish veo a la libra cayendo el canadiense subiendo hay bonitas hipótesis para esta semana esperemos pues no hay fundamentales ya aquí sería simplemente que Trump nos dañe las cosas no creo que vaya a pasar no creo que sea la situación entonces nada esperemos que las cosas se den listo si tienen preguntas por favor me las pueden ir haciendo estoy acá para responder sus preguntas o si tienen algún otro activo que quieren que analice también me lo comentan vale por acá ah no se está oyendo David Ricardo bueno David no sé si se perdió pero vemos el canadiense muy alcista a la libra le trazamos una un corto en ese máximo menor se ve super bearish yo el canadiense ya le mandé una orden ahí pero lo veo yo creo que para mañana en la mañana haciendo patrón en h1 ¿listo? haciendo patrón en h1 mañana en la mañana y bien si recuerden mi blog hoy escribí un blog si quieren verlo entonces están entran a blog.tickmill.com slash español ¿listo? esperen se los pongo por acá para que ustedes puedan ver aquí está mi blog hipótesis alcista para el dólar contra el canadiense en el mediano plazo libra neozelandes vale plan de trading yo ahora te lo mando ¿listo? ahora ahora te lo envío ahorita a todos los correos que me dieron por acá los tengo entonces ahora se los envío ¿listo? bueno aquí tienen mi artículo por si lo quieren leer y analizar por qué pensamos que esto es tan bullish y me pidieron libra neozelandes entonces vamos a analizar el libra neozelandes libra neozelandes ¿dónde está? a ver todo acá libra neozelandes ¿listo? marco mensual esto es semanal ya pues absolutamente alcista en el mensual salió una etapa 3 en el semanal bullish, bullish, bullish rompió acá una ese momento fue para haber operado con toda a ver por acá listo el problema es que esta resistencia pues la está rompiendo pero claro lo que me imaginé con sobrecompra excesiva H4 excesiva hay que esperar a que corrija ¿listo? un mínimo mayor en diario me podría dar una oportunidad pero tiene que ser así con mucho gusto Santa bien muchas gracias a todos por haber participado en esta sesión entonces les recuerdo si tienen preguntas y demás pues mi blog ya les dije donde lo pueden ver y en soporte arroba ticmil.com el link claro que sí Sandra ya te lo paso un segundito ya te lo paso hipótesis así está acá se los pongo y ahora en unos acabo y en unos 10 minutitos les envío el correo ¿vale? para con el plan de trade y mañana en la sesión de psicología les comento un poco como pueden como deberían llevarlo ¿listo? con mucho gusto un saludo para todos nos vemos mañana en una sesión de psicología del trading recuerden ahora estoy 7pm gracias acá por el consejo Camilo voy a tomar agua con jengibre y ahora Jorge por aquí hasta ahora veo tu saludo un saludo para todos y feliz noche un saludo Gracias.